Pagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta y al fin que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra